Estamos los católicos haciendo un viernes de dolores, no solamente pasar dolores físicos, sino que nosotros también muchas veces pasamos otro tipo de dolores también en cada institución. Tenemos muchos necesidades en el sentido de que en esta institución, por ejemplo, no estamos teniendo ahora mismo una comisión, tenemos que formar una comisión. Estamos nosotros apechugando con mi compañera, con mi unidad. Esta es una unidad de salud, pero tenemos un equipo de salud familiar que conforman lo que somos nosotras. Somos cinco, seis mujeres, porque a veces me olvido de una o la otra, porque también tengo también una doctora que viene los jueves y los viernes. Tenemos una odontóloga, tenemos dos agentes comunitarios, está la licenciada y la auxiliar yo. Entonces, somos todas mujeres y de todo aquel equipo siempre nos ayudamos para pagar la limpieza, pagar la pisada interna, la limpieza de patio. Hasta hace poco estábamos pagando el internet muchos años. Después, ahora en cuanto a meta sanitaria, no está tratando de pagar el internet. Pero muchos años no hemos pagado. También nosotros hacemos clubes que se llaman clubes de hipertensio, diabéticos, clubes de embarazadas o madres, clubes de niños. O sea, tenemos prácticamente cuatro a cinco clubes activos, como nosotros le decimos. Esta vez, dentro de la estrategia de APS, está también dentro de lo que nosotros tenemos que hacer en el año, lo que se llama Actuazú, reunión grande. Reunión grande en la comunidad, en donde se le comunica a toda la población que nos toca, que es Santa, Librada y Sinaí. A nosotros nos toca. Pero siempre viene, por ejemplo, ahora se abrió una nueva fracción acá que es Inmovilidad del Este o Actuazú de TI. Pero es Santa, Librada Sur, se le dice, en donde no tienen ni Potrero Bay, ni nosotros nos estamos usando. Todavía no nos dan la, si esto va a ser para nuestra comunidad o no. Porque nuestra comunidad ya es demasiado para un solo médico, en el sentido de que APS cuenta con un solo médico. Y estamos llegando casi a los mil y algo de habitantes, que es mucho para un solo médico. Y, no sé, ellos también vienen acá, se les atiende. Vienen personas que son, pacientes que son de Santa Lucía. Vienen gente de estación, que les va mucho más cerca. Vienen gente de muchos lados, por ejemplo, Lemos, que también es más cerca de acá, que hizo hasta el hospital. O sea, que de varios lugares vienen acá, en este lugar te van a consultar. Los lunes, miércoles y viernes, nosotros tenemos consulta dentro de la unidad. Y los martes y los jueves son los días que nos vamos, por ejemplo, a ver a pacientes que están encamados, a los que son discapacitados. Y después, cuando nos llaman a cualquier urgencia, nos vamos a llamar al domicilio. Hacemos dentro de todo lo que podemos. Si no podemos, remitimos al hospital. Lo que nosotros vamos a hacer mañana, sábado, en el lugar que se llama Sinaí, vamos a hacerlo que se llama Atuazú.